En un supuesto panfleto, el EPP exige el pago de una multa al Establecimiento de Desarrollo Agrícola del Paraguay por 200 mil dólares. La empresa es de San Pedro y Comandillú. La amenaza dice que si no pagan, le aplicarán la pena máxima para los dueños como también para los empleados. Y si recurren a la Fiscalía o a la FTC, van a ser incluso más duros. Para la FTC, esto fue hecho por delincuentes comunes. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.